Los moradores del sector de la plaza de Manantay vienen denunciando que el dueño de un aserradero viene ocupando el puerto que les pertenece. Por más de un año, las trozas de madera se mantienen en el lugar, dificultando el desembarque de los agricultores quienes traen sus productos para venderlos en los mercados de la zona. Queremos que las autoridades nos ayuden, nos apoyen, ya que nosotros teníamos desde muchos años atrás, nuestro puerto, el puerto de Manantay. Bien conocido, toda la gente acá en Pucalpa saben que hay un puerto de Manantay. Entonces, aquí como acá se va a visualizar, nos han invadido todo nuestro puerto de Manantay. Nos han invadido, hay una aserradera en la cual nos han invadido todo el espacio, no podemos ni guardar los botes. Los moradores pidieron en varias ocasiones al dueño de esta madera, de nombre Shiro, que saque del lugar sus trozas, pero este nunca los hizo caso. Por eso, se vieron en la obligación de denunciar ante las cámaras de UTV Noticias. Ellos indican que no tienen dónde llegar y salir, porque el único puerto que tenían fue invadido por este empresario maderero. Yo vivía cuidando ahí, y ese tiempo este puerto era libre, no tenían esta madera, ni esta cerradera había. Esta cerradera recién este verano ha alquilado y me han sacado de ahí para que pongan acá su cerradera. Ahora ve cómo está todo cerrado, no se puede ni entrar ni salir. Ahora, aparte de eso, la basura, este de la cerradera, el desperdicio, todo ya está cerrando, ya todo el camino, el puerto, lo que antes era libre. Ahora nosotros estamos necesitando este puerto para poder entrar y salir traiendo otros productos. Hay muchas personas, pescadores que vienen, quedan allá abajo. Ahí están los botes abajo de los pescadores. Expresaron además que los puertos colindantes son privados y tienen que pagar por utilizar. A veces temen ser disparados por los vigilantes de la zona. Más de un año. Ajá, más de un año. ¿Y estas troces cuánto tiempo ya están acá? Estas troces, bueno, al inicio no mucho nos dificultaba, pero en esta temporada de invierno ya se pasaron por demás, porque no podemos dejar los botes, ni descargar nada. Y lo más peor es que ya que no se puede acá, optamos por ir a descargar al otro puerto donde descargan ripio, pero en las cuales ahí nos dicen que es propiedad privada y nos cobran. Entonces nosotros estamos exigiendo que por favor nos ayuden para la limpieza de nuestro puerto, para nosotros obtener nuestro puerto. Exigen a las autoridades vean su caso, ya que viven por varios meses con este problema. Ellos solo piden que dejen libre su puerto, para poder sacar sus productos al mercado y así llevar el sustento a sus hogares.